¡Bienvenidos a un pedazo de gameplay de Pokémon Unite aquí en Fritopia Go! Yo soy Fritopia y hoy os traigo un vídeo muy esperado, chicos, que es Espeón. Yo soy súper fan de las evoluciones de Eevee y tenía muchas ganas de ver a este Pokémon Psíquico, que es uno de mis favoritos. De hecho, en Pokémon Go lo puse en mi primer equipo. Pues mira, vamos a hacer una comparativa entre el combo de Poder Reserva y Psicorrayo. Vamos a ver el otro tipo de combo, ¿vale? Que hemos hecho un parejo. Vamos a enfrentarlo contra un Driunath y vamos a contabilizar también la cantidad de segundos que se le va a ir a nuestro perrito Espeón, o gato Espeón, como queráis decirle, en tumbarlo. 25 segundazos se van a ir, chicos. Mirad, está bastante bien, ¿vale? Le ha quitado poquita vida, estamos a un nivel 10, los niveles van a ir variando, ¿vale? No va a ser exactamente lo mismo, pero va a dar una idea. Ahora vamos contra Driunath, que es el Pokémon este que es muy fuerte a nivel de defensa y siempre vamos a hacer el mismo combo, ¿vale? Vamos a ir utilizando el Poder Reserva, Psicorrayo, y en el momento en que tengamos el Unite cargado lo zumbamos, ¿vale? Para que se vea bien, ¿no? Para que se vea una igualdad de condiciones. Está la Tortugaca que va a caer, ¿eh? Está que cae, está que cae la Tortugaca y le quita bastante poca vida al Espeón. Vamos moviendo un lado para otro. 29 segundos, pues ha tardado bastante, ¿vale? No obstante, muy efectivo. Mirad, aquí vamos a hacer un paréntesis para ver al Zapdos, que esta es una muy buena estrategia de utilizar el Poder Reserva a la distancia. Ya lo veis, va a ser así, va a ser el ataque basal, vamos a ir tirándole el Poder Reserva y también el Psicorrayo. Vamos a ir utilizando la estrategia de distancia. Y lo hemos robado. Aquí sería un One vs One, ya reventando en la misma puerta de los counters contra este dragón que no recuerdo cómo se llamaba, chicos. Y mirad, ¿no? Esto es muy bueno, es muy efectivo para tumbarlo. Mirad, hemos hecho 200 y pico puntos. En cuanto a tema de derribos, hemos hecho 12 derribos, que está fenomenal, y asistencias, hemos hecho 6 asistencias. Pues veremos cómo sale en el siguiente, ¿no? Pero ha sido la mitad más. Y este ha sido el combo total. En cuanto a daño, aquí tenéis el porcentaje completo, ¿vale? Para que podáis verlo. El siguiente, seguimos con nuestro Espeón, pero... Esta vez con Psicocarga y con Premonición. La Premonición mola un montón porque la usas, no pega, y a los segunditos pega una leche del Copón. O sea que está fenomenal. Este Pokémon es de tipo especial, por lo que meterle gafas y todo eso... Mirad, 17 segundos, tíos. Es brutal, mucho más rápido, ¿eh? Y aquí tenemos también un pequeño paréntesis de qué es lo que hacen un One vs. One, ¿no? Que te sorprenden por la espalda, pero claro, es nada. Como siempre, los Pokémon que sacan al principio de una actualización en Unite están súper rotos. Se liquida todo. Se liquida todo. Vale, pues contra Triunar, ¿no? Que sería muy interesante ver esas barbaridades de segundos que ha tardado anteriormente en cuanto lo hacemos aquí, ¿no? Siempre con nuestro movimiento Unite y luego enganchamos con Psicocarga y con Premonición. A mí personalmente me gusta más este. Es algo mucho más encisivo. 18 segundos. ¡Qué barbaridad! 18 segundos. Y ahora mirad, contra el Zapdos. Este sí que vamos a poder... Hemos llegado justitos a tiempo. Y vamos a poder ver el potencial total que tiene este Pokémon con este... Con este... Con este... Bueno, que sería Psicocarga. Y Premonición es brutal. ¿Lo llegaremos a hacer nosotros o nos lo quitarán? ¡Uy! Lo hemos hecho nosotros. Pues perfecto. Y mirad que aquí un One vs One que sería contra dos. Mirad cómo estamos reventando dos Pokémon a la mara explica. Este Pokémon es una auténtica bestialidad. A mí me gusta muchísimo. Como siempre, los nuevecitos, 280 puntos, 17 derribos y 4 asistencias. Se reducen en 2 las asistencias y se aumentan en... ¿Cuánto han sido? En 3 o 4 los derribos. Está bastante... A mí me gusta más. Y aquí tenéis el porcentaje. Me parece que el porcentaje anterior era más grande, ¿no? Y hasta aquí el análisis de Espeon. Nos vemos en el siguiente vídeo.